Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender en qué consiste el teorema del resto y lo vamos a aplicar en diferentes ejercicios. Así que, ¡vamos a ello! El teorema del resto nos sirve para calcular el resto de una división sin realizarla. Vamos a ver qué es lo que nos dice exactamente ese teorema. Nos dice que al dividir un polinomio al que llamamos p en función de x entre un divisor que tenga esta forma x menos o más un número, el número a, el resto al que llamamos r es igual a p en función de a. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo divido un polinomio p de x, aquí tengo un caso, divido este polinomio entre x más menos un número, x menos a, este sería a, ¿vale? El resto va a ser igual a p al polinomio sustituyendo la x por a. La x, en vez de poner x voy a poner a. ¿Cuánto vale a en nuestro ejemplo que estamos haciendo? a vale 1. Es importante, nuestra a va a ser el número que acompaña aquí a la x cambiado de signo. Aquí es menos 1, pues a va a ser 1, ¿vale? Pues vamos a hacer el polinomio sustituyendo la x por 1. Polinomio sustituyendo la x por 1 va a ser, voy a ponerlo, ¿vale? x a la cuarta sería 1 a la cuarta, porque cada vez que haya una x voy a poner un 1. Menos 7 por x al cubo, pues en vez de poner x pongo un 1. Más 8 por x al cuadrado, en vez de poner x pongo el 1, menos 2. Vamos a ver qué valor nos da, qué valor numérico nos da este polinomio. 1 a la cuarta es 1, menos 7 por 1 al cubo, 1 al cubo es 1, más 8 por 1 al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, menos 2. Sigo aquí debajo, 1 menos 7 por 1, sabéis que hacemos primero las multiplicaciones, más 8 por 1 que es 8, menos 2. Sigo operando, 1 menos 7, menos 6, menos 6, más 8, más 2, ¿vale? Lo estoy haciendo mentalmente, más 2, menos 2, 0. Por lo tanto, p sustituyendo en el polinomio la x por el valor de a cambiado de signo, es decir, por 1 positivo, lo que me dé, el número que me dé, va a ser el resto. Por lo tanto, el resto de esta división, sin hacerla, sé ya directamente que me va a dar 0, ¿vale? Porque p sustituyendo la x por 1 me sale 0, ¿vale? Así es como se aplica el teorema del resto. Como veis, no necesito hacer la división, ya sé el resto. Recapitulamos rápido. La clave es que sepáis que cogéis el polinomio y sustituís la x por el valor de a, que a es este número cambiado de signo. Vamos a ver más ejemplos. Vamos a hacer este caso. Tenemos esta división e imaginaos que os pido que halléis el resto sin hacer la división o que halléis el resto directamente aplicando el teorema del resto. Pues, ¿cómo se haría? Pues vamos a ver, ¿cuál es el polinomio? Este es el polinomio, p de x. ¿Cuál va a ser el término a? Sabemos que es este cambiándole el signo. Pues ya sabemos que el teorema del resto nos dice que si en el polinomio sustituimos la x por a, que en este caso es menos 2, lo que me dé va a ser el resto. Pues vamos a ver qué nos da. El polinomio sustituyendo la x por menos 2, vamos a ver. x al cubo, x al cubo es menos 2 al cubo, porque sustituyo la x por menos 2. Entonces, menos 2 por x al cuadrado, que es menos 2 al cuadrado. Menos 3 por x, que es menos 2. Sigo aquí debajo. Hago potencias, menos 2 al cubo, menos 8. Cuidado con los signos, ¿vale? Menos 2 por la potencia menos 2 al cuadrado, que es más 4. Porque menos 2 por menos 2, menos por menos, más. 2 por 2, 4, más 4, ¿vale? Y menos 3 por menos 2. Vamos a hacer ahora las multiplicaciones. Menos 2 por 4, menos 8. Menos 3 por menos 2, menos por menos, más 3 por 2, 6, ¿vale? Menos 8, menos 8, menos 16. Y menos 16, más 6, nos va a salir menos 10. Por lo tanto, el resto de nuestra división va a ser menos 10. Porque al sustituir menos 2 en el polinomio, el valor numérico es menos 10, ¿vale? Este es el resto de esta división. Podéis, si queréis, hacerla y veis si está bien. Si os da menos 10 de resto, está bien hecho. Otro ejercicio típico para aplicar el teorema del resto es este. Cuando nos dicen que determinemos si un polinomio es divisible por otro. Primero, ¿qué quiere decir que sea divisible? Divisible quiere decir que al hacer la división, el resto nos va a salir 0, ¿vale? Por lo tanto, ya sé qué condición tiene que darme. Que al dividir esto entre esto, el resto sea 0. Por lo tanto, puedo hacer la división, pero puedo aplicar el teorema del resto. Vamos a hacerlo aplicando el teorema del resto, ¿vale? Esto es p de x, ¿vale? ¿Y cuál va a ser el valor de a? a es este número cambiándole el signo. Como es menos 2, si le cambio el signo es más 2, 2 positivo. Pues bien, si yo al polinomio la x la sustituyo por a, que en este caso es 2, lo que me dé, me tiene que salir 0. Si no me sale 0, entonces no es divisible, ¿vale? Porque es la condición que me piden, que el resto sea 0. Vamos a comprobarlo. 2 por x al cuadrado, sustituyo la x por 2. 2 menos x, pues en vez de x pongo el 2, y menos 3. Vamos a ver qué valor numérico nos sale este polinomio al sustituir la x por 2. 2 por 2 al cuadrado, que es 4 menos 2, puedo ponerlo así directamente, ¿vale? Menos 3. 2 por 4, 8 menos 2, menos 3. Esto ya sé que no me va a dar 0, vamos a ver qué es lo que nos da. 8 menos 2, 6. 6 menos 3, 3. El resto es 3. Por lo tanto, como el resto es 3, el resto no es 0. Pues no es divisible. Este polinomio no es divisible por este, porque el resto nos sale 3, que es distinto de 0, que era nuestra condición, ¿vale? ¿Veis? Otro problema típico del teorema del resto y lo fácil que se resuelve. Y ya por último, este otro problema lo que nos pide es haya el valor de k, como veis aquí en este polinomio, además de la x, como variable tengo una k, ¿vale? Pues haya el valor de k para que la división sea exacta, para que esta división, el resto sea 0. Sea exacta es que el resto sea 0. Pues bien, vamos a aplicar el teorema del resto. ¿Por qué? Porque si yo el polinomio lo sustituyo por el valor de a, ¿cuál es el valor de a? Este número cambiado de signo. Como es menos 5, el valor de a es 5. Pues si yo en el polinomio la x la sustituyo por 5, lo que me dé aquí el resto me tiene que salir, ¿cuál es la condición que me pide? 0. Si os pide que el resto sea 6, pues ponéis igual a 6, que el resto sea menos 5. El resto es vuestra condición, ¿vale? Pues el polinomio sustituyendo la x por 5 me tiene que salir 0. Esa es mi condición. Pues vamos a hacer esa ecuación. Polinomio sustituyendo la x por 5. Vamos a escribirlo. Cada vez que aparezca una x, pongo un 5. x al cubo, 5 al cubo, menos 10. x al cuadrado, 5 al cuadrado, más k, x, k5. La k se mantiene, no tenemos que sustituirla por 5, por 5 solo la x. x más 25. Pues este es el polinomio sustituyendo la x por 5. He puesto p5, ¿vale? Igual a 0. Pues aquí tengo, me va a quedar una ecuación con una variable, con k. Vamos a poder, con los despejes que vayamos realizando, sacar el valor de k. ¿Veis? En esto consiste este tipo de problemas. Pues bien, vamos a operar. 5 al cubo es 125. Y 125 por 2, 250. Menos 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Por 10, 250. Más k5, se puede poner 5k, ¿vale? A mí me gusta siempre poner delante el 5, delante de las letras. Los números delante de las letras me gustan más. Pero vamos, el orden de los factores no altera el producto, como vosotros lo prefiráis. Más 25, igual a 0. Bien, ahora opero aquellos términos semejantes. Como aquí tengo 250 menos 250, sé que me va a dar 0, los quito. 5k, voy a pasar el 25 al otro lado, restando. Y ahora como dejo k sola, como el 5 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Por lo tanto, k es menos 25 entre 5, que es menos 5. Pues ya hemos terminado. k tiene que tener el valor menos 5, o sea, aquí tendríamos que poner menos 5x, para que al realizar esta división, nuestro resto sea 0, para que la división sea exacta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y siguen en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.